Vengo al informe de Moreno Valle, es un testimonio del trabajo que está haciendo esta nueva instalación de servicio a los ciudadanos, muy reconocido por lo que ha hecho Rafael Moreno Valle en Puebla. Vamos a trabajar juntos en la carretera Atlixco-Yecapixla, vamos a integrar tres conventos a los conventos de Morelos, los conventos de Puebla, y vamos a trabajar en un proyecto en Morelos para poder hacer un hospital que dé servicio también a los poblanos en Azochapan, Morelos. ¿En seguridad, en seguridad, gobernador? En seguridad vamos a ir juntos en la zona centro para trabajar todos juntos. ¿Tienen una estrategia ya elaborada? Ya estamos trabajando en una estrategia y vamos a reunirnos todos con el gobierno federal para compartir la base de datos, todo el sistema de biovigilancia y compartir las zonas grises de los límites entre Morelos y Puebla. El gobernador de Moreno Valle, creo que Puebla lleva avances muy importantes y que sin duda es la dinámica en la que los nuevos tiempos de México se deben mover. Mover a México desde cada entidad de la República es una enorme responsabilidad, pero hay sin duda con qué hacer. ¿Algún trabajo conjunto? La Conago tiene una articulación permanente con el Estado de Puebla y estamos muy participativos los estados y Puebla ha sido distinguido por ahí. ¿Cómo lo ve como candidato para la presidencia? Bueno, es muy temprano. Gracias. El gobernador Moreno Valle, parece que es una labor excepcional que ha tenido, que ha sabido lograr que el gobierno federal se interese, que lo respalde y me parece que los resultados que ahorita está él expresando son muy alentadores, muy satisfactores, supongo, para la población de nuestro Estado de Puebla. Muchas felicidades a ellos. ¿Algún trabajo conjunto aquí se tenga? Sí, venimos trabajando en dos sentidos. Primero, en materia educativa y la otra en materia de eficiencia de gobierno. Es decir, Colima en materia eficiencia de gobierno ha venido demostrando ya avances muy significativos. Muy buen informe, me voy muy gratamente impresionado del trabajo que se está haciendo en Puebla. Felicito a Puebla y a su gobierno. ¿Cómo fue presidente de la República? ¿Cómo fue presidente de la República? Sí, desde luego. ¿Cómo es que se va a trabajar en coordinación con Puebla? Claro, formamos parte del Pacto Federal de los Mexicanos y vamos a trabajar muy estrechamente. Felicidades, Puebla. El refrendo, el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada, vinculante, con un gobierno como el que encabeza Rafael Moreno Valle. Y estoy seguro que va a ser de gran utilidad, como lo ha servido para los ciudadanos tanto de Puebla como de Veracruz, esta relación estrecha. ¿El trabajo en materia de seguridad? Seguridad pública, desarrollo social, inversiones, comunicaciones, temas que interesan a ambas sociedades. ¿Algún proyecto en especial que tengan pensado? Estamos desarrollando diferentes esquemas que tienen que ver con la coordinación de todas estas materias. ¿Cómo se va a hacer la coordinación en 2018? Caray, falta mucho. Vamos a escuchar con atención, seguramente hay buenas cosas, estamos viendo simplemente el lugar donde se desarrolla, es una parte de desarrollo del pueblo. ¿La coordinación con el gobierno federal en San Juan? Hay proyectos en conjunto, sí, tenemos todavía pendiente platicar de Escudo Centro con el señor gobernador. ¿La coordinación en materia de seguridad con el gobierno federal? Muy importante, siempre da buenos resultados y es una fórmula que no falla. Oiga, sobre el caso de Icapalapa y los perros que apareció también fueron de pelea, ¿usted sabe algo? ¿En seguridad qué otro proyecto tendrán con el gobernador de Puebla? Tenemos infraestructura, desarrollo, tenemos que estar comunicados en lo que se avanza en un lugar y lo que tenemos nosotros como buenas prácticas.